A casi 200 kilómetros al oeste de la capital federal, estamos hablando de Chivilcoy con ráfaga de más de 140 kilómetros por hora. 65 familias evacuadas, estamos en vivo en el lugar, está trabajando Julieta Elgul para contarnos cómo está esta ciudad hoy, después de lo que pasó ayer. ¿Cómo te va, Julieta? Hola, Julieta. Muy buenos días, Agustina, Roberto. Esta mañana lo definió perfectamente el Intendente. Decía, esta es una ciudad bombardeada. Nosotros vamos a escuchar en instantes el testimonio del Intendente. Pero lo que estamos viendo acá es lo que ha quedado del club que hace 30 años convocaba a las familias aquí de Chivilcoy. Aquí estaban ensayando 30 niñas de un grupo folclórico. Pero el primero en llegar esta mañana al comité de emergencia que se armó ayer a la noche en la municipalidad fue Sergio Berni. Sergio Berni después visitó junto al Intendente lo que estaba ocurriendo aquí en este lugar, que fue el epicentro más fuerte. Hablamos de 65 familias que tienen problemas de infraestructura muy serias en sus casas. Para la tarde de hoy está previsto que lleguen 20 grupos electrógenos más. Esto es para los comerciantes principalmente, porque todavía aquí en Chivilcoy están sin luz, sin agua y sin gas. Cuando visitaban el lugar Sergio Berni y el Intendente decían lo siguiente. Pero prestemos mucha atención a lo que decía el Intendente, porque él habló de las alertas meteorológicas. Estamos trabajando del gobierno nacional, del gobierno provincial y por supuesto del gobierno municipal muy coordinadamente para poder paliar esta contingencia que surgió ayer a partir de este tornado. Que bueno, lamentablemente los daños materiales fueron grandes, pero por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales. Entonces ya todos los mecanismos del gobierno nacional y del gobierno de la provincia se han puesto en marcha. Ayer mismo se trasladó la policía de la provincia, la Generalidad Nacional para brindar seguridad durante toda la noche, porque sabemos que el tornado ha producido demasiados daños en las líneas eléctricas. La ministra de Desarrollo Social, ayer muy temprano, ni bien ocurrió el desastre, empezó a enviar la ayuda correspondiente a través de la Secretaría de Emergencia, en la compañía del subsecretario Carlos Montaña. El Ministerio de Planificación ya anoche mismo había llegado un grupo de electrógenos muy grande, 1000 KBA, para ya empezar a dar energía a la ciudad. La ciudad, bueno, y los diferentes ministerios han puesto todo para colaborar y coordinar aquí con el Intendente. Agradeciéndole y acompañando al Intendente de la localidad por este difícil momento que está pasando la ciudad, pero con el compromiso de trabajar para recuperar todo lo antes posible. Intendente, ¿no hubo una alerta meteorológica lo suficientemente fuerte como para que los vecinos estén alertas, valga la redundancia? Porque nos explicaban los vecinos que aquí se utiliza lo que tiene que ver con la sirena de los bomberos. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, le explico brevemente. En cualquier lugar del mundo, también en Chivicoy, un tornado no tiene más de 15 minutos, 10 minutos de previsión. No se puede atrover que el tornado va a impactar aquí o a 10 kilómetros más allá. Eso era imprevisible. Teníamos una alerta de una hora antes de que podíamos tener una fuerte tormenta, como efectivamente pasó, con alguna ráfaga de viento, porque además teníamos referencia de la localidad de vecinas, cuando la tormenta venía desarrollándose. Sí, 10 minutos antes ya teníamos una alerta por el nivel de desarrollo que llevaba la tormenta, por la velocidad con la que se trasladaba. Sí, 10 minutos antes. Eso no es poco tiempo para poner, cuando tenemos protocolo como tenemos desde hace unos meses, de emergencia y de acción civil, de defensa civil, para accionar a policía, bomberos, defensa civil, guardia urbana y personal municipal, dar aviso a las autoridades provinciales y nacionales, y para cortar el suministro eléctrico, lo que fue lo que sucedió inmediatamente, empezó el viento, cosa que estoy absolutamente convencido que ayudó a prevenir sin número de situaciones que hubiesen sido hecho. Es decir que la ciudad estuvo desde ayer inmediatamente en emergencia. Julieta, estas 65 familias que, como vemos allí, tuvieron los techos de sus casas volados, seguramente vivieron historias muy particulares y momentos muy difíciles ayer, ¿o no? Totalmente, Agustina. A ver, hablamos de Mumi, la mamá de Nazarena, hasta ayer una mamá cualquiera que estaba practicando danza con este grupo folclórico de 30 niñas. Estaban dentro de este club que ustedes ven que quedó totalmente en ruinas. A ver, imagínense el cuadro de situación, vientos huracanados de más de 140 kilómetros por hora. Esta madre estaba con las 30 nenas, no sabía qué hacer y las resguardó en lo que ella, por intuición, creyó que era el único lugar seguro. Pero eso lo vemos en un instante. Cómo no, Julieta. Enseguida volvemos en Vivo H. Vilcoy para conocer ese testimonio, las situaciones extremas que se vivieron en este breve pero intenso temporal.